El consumo de vino en Colombia creció en un 78% en los últimos tres años. Este incremento se debe a las nuevas conductas. El vino dejó de ser una bebida para amenizar las reuniones sociales y pasó a ser un acompañante indispensable en las comidas para muchos colombianos. En el mundo hay más de 100 variedades de uvas, de las cuales se producen más de 600 vinos al día, consolidándose como una de las bebidas de mayor preferencia en la población. Cada día la cultura del vino está creciendo más y más. El vino cada vez se vuelve esa bebida social más común para un almuerzo, una comida, una reunión de negocios, un viaje, un regalo para todo. Por esta razón, la experta en esta bebida, Liliana Riveros, llega con el libro El placer del vino y los espirituosos, en donde enseña a disfrutar de un buen vino sin ser un experto catador. Para los europeos está escrito en un lenguaje sencillo en el que todos lo pueden entender, tanto el conocedor que quiere reforzar este conocimiento y compartir esta pasión, como la persona que se acerca por primera vez a este mundo, que tiene la curiosidad de saber de qué se trata. Como lo cita Federico Fellini, un buen vino es como una película, dura un instante y te deja en la boca el sabor a gloria. Es la teoría que comparte la autora cartagenera, que resalta en su libro por qué el vino es considerado la joya del mundo. Los antioxidantes se encuentran en la naturaleza, en diferentes frutos. Todos los antioxidantes lo que van a hacer es combatir los radicales libres que se encuentran en el organismo. Los radicales libres es cuando es el proceso natural de envejecimiento que se encuentran presentes en el agua. Según datos de Nielsen, el consumo de vino alcanzó para los meses de confinamiento un 20.3% en el mercado general, situación que no solo sucedió en Colombia.